Propiedades más interesantes que nosotros tenemos en Unity y Unity por defecto, o sea, no necesitamos instalarle ninguna extensión ni nada pero bueno, una de las características más interesantes del audio es el poder hacer el audio de manera espacial o sea, darle una ubicación en el espacio a los sonidos que nosotros reproducimos esto digamos, pues miren, digamos es chévere que se empiece a hablar de este sonido envolvente el sonido apisónico, inaugural también se conoce así y pues digamos, este artículo aquí es de la página de BWi BWi es una empresa colombiana que trabaja mucho en realidad virtual donde varios de ustedes, o muchos compañeros de ustedes que están haciendo prácticas van y trabajan allá entonces, pues aquí ellos tienen un blog donde hablan un poquito sobre el tema del audio o sea, el tema del audio en el espacio entonces, pues digamos, ahí también hay un par de ejercicios chéveres ustedes lo pueden encontrar aquí y también, bueno, aquí está perdido este enlace pero esto también se lo podemos pasar por acá y eso está ahí en Avata hace rato está en este par de enlaces donde está la albería virtual y está también, digamos, la canción de Bohemian Rhapsody pues habiendo sido grabada con varios canales de audio entonces, es muy chévere acá en el truco o sea, aquí llega el audio y aquí sí va a ser muy importante que lo oigan con audífonos porque si no el efecto se pierde porque es donde ya empiezo a sentir que el audio lo puedo tener al frente, lo puedo tener atrás lo puedo tener a un lado o al otro lo puedo tener más arriba o más abajo entonces, eso, digamos, cómo lo logran que aquí lo estoy haciendo a partir de un blogging que tiene Google pero, digamos, es el tema de empezar a entender que, pues son diferencias microscópicas pero son muy relevantes para nosotros como seres humanos el tema que, por ejemplo, digamos, desde una onda de sonido me llega primero un oído que al otro y yo con eso entonces empiezo a detectar si está a un lado o está el otro también desde arriba o hacia abajo en la misma forma en que rebota en la forma en que rebota en las ondas, en las orejas y también de cómo, digamos, el audio va a aprender del movimiento de mi cabeza entonces, con todo eso, digamos, a partir de todo ese análisis pues desarrollar un barrio de algoritmos para yo poder dar esa ilusión de espacio al audio entonces, donde ya pasamos solamente al tema del paneo de izquierda a derecha digamos, pues que vemos aquí típico aquí ya puedo empezar a ponerle espacialidad a esto ¿cómo lo hacemos? entonces, miren, pues ahorita voy a generar aquí un ojito 3 de otra cápsula esta capsulita ya la vamos a poner aquí la vamos a poner aquí caminante pues quiero que camine todo el tiempo ahorita entonces, miren, aquí ya tengo un camino que camina por el pasto entonces ahí va caminando entonces voy a ponerle ese audio a ese caminante ya ustedes saben que, como lo decimos al principio pues simplemente al arrastrarlo así pues viene ahorita el play and awake entonces apenas entra escena empieza a andar y pues le voy a poner aquí loop le pongo aquí play y le pongo el loop y le pongo aquí play y pues si yo camino pues ahorita yo realmente no voy a sentir ninguna diferencia con respecto a la posición del audio entonces, ¿cómo hacemos para que ya empieces a tener esto? o sea, tenga sus características de espacialidad entonces, bueno, primero tengan puestos sus audífonos para abrir la experiencia bien y lo siguiente entonces es, miren aquí es a mi caminante aquí dentro de las propiedades del audio source es el tema del spatial length o sea, entonces, si es 2D o, y miren, pues digamos ahí nos da la explicación también entonces, ¿qué tanto se trata? como si fuera una fuente de sonido tridimensional entonces, miren acá, simplemente uno lo pasa aquí a 3D para que lo use totalmente como un ejemplo tridimensional entonces, ¿ahí de qué va? yo le pongo aquí play y de una, sin hacer nada más yo ya puedo empezar a sentir digamos, si mi audio está o no está cerca o lejos o algo así ahorita, miren y pues, o sea vamos a ver aquí a nuestro caminante miren yo me alejo del amarillo lo hago más pasito me acerco lo hago más duro y yo con los audífonos me alcanza a sentir si está atrás o si está adelante ¿listo? y esto, ¿por qué funciona? o sea, acuérdense que nosotros hablábamos que en el momento de grabar de trabajar con audio nos dábamos 3 cosas el audio source el audio listener y el audio clip aquí en este caso entonces, el audio source es este el que tiene el caminante el audio clip es el el paso y ahorita pues, ya lo había hecho anteriormente el audio listener por defecto en Unity lo teníamos en la cámara o sea, estaba acá lo tenía aquí en este lado pero entonces ¿yo qué voy a hacer? o sea, yo entonces pensando ya digamos en realidad virtual y pensando que yo voy a tener una cámara y todas esas cosas y pues que yo quiero trabajar es con mi jugador entonces pues yo podría tener bueno, primero la cámara como hijo del jugador pues pues una cámara de 3D de MBN pero sobre todo a mí lo que más me interesa es que es el jugador como tal el que tiene el audio listener ¿listo? y por eso entonces digamos es que yo teniendo aquí mi jugador miren que yo pues bueno reitero por favor pónganse autífonos si yo llego y me paro aquí bien lejos se me voy alejando suena mucho más pasito y aquí mucho más duro y aquí suena mucho más pasito digamos a la izquierda y aquí ya cuando me paso este lado empieza a sonar es el derecho bien duro y se aleja y también o sea estos son efectos bien interesantes de todas maneras son tecnologías que van evolucionando cada vez más y y pues que nos permiten dar esta sensación que es súper importante para las experiencias de en computación espacial ¿listo? tener esa audio ubicada así aquí pues ustedes obviamente ustedes conocen mucho más que yo en varias propiedades del autopuente de sus materias de tecnología 2 tecnología 5 aquí lo único digamos que yo quito es el tema del pitch y de la reverberación y esas cosas pero acá digamos si me parece chévere ver el tema digamos del tema de la distancia porque aunque pues bueno aquí en el video pues no va a quedar obvio no se va a sentir tanto yo me alejo mucho y miren que yo me puedo alejar mucho y aún así lo sigo oyendo eso de que va a depender entonces miren va a depender mucho de esta gráfica que yo estoy viendo acá entonces de los settings del sonido tridimensional y sobre todo miren aquí el tema de la distancia máxima de la distancia mínima yo lo tengo en 500 lo voy a poner digamos en 30 listo pero ahorita está usando esta curva la palabra logarítmica y él aquí él nunca va a llegar a 0 entonces pues digamos es mucho más interesante por ejemplo yo lo puedo hacer también de manera lineal y entonces aquí cuando yo lo veo de manera lineal entonces cuando yo cojo este elemento que es muy caminante ahí yo veo la esferita del audio miren que yo vengo acá perdón aquí la cambio entonces miren aquí yo puedo agrandar la distancia mínima para que se empiece a escuchar lista y aquí también tengo la distancia máxima mínima y el máximo entonces venga vamos a ver aquí otra vez en Shaded vamos a ver aquí entonces miren el caminante ya si yo me alejo mucho aquí ya me dejó de ahí miren es esta esfera grandora y eso nos pasa también o sea yo puedo estar viendo una persona muy lejos y pues no alcanzo a oír sus pasos pero si yo estoy más cerca entonces sí entonces miren que acá yo también puedo venir entonces al afectar esta esferita de que tan cerca que tan lejos entonces si a 1 o a 14 metros o a 10 metros o algo así yo venía a jugar con esas distancias miren que entonces ya que aquí en este caso vamos a poner el lenguaje si yo lo pongo aquí miren que acá cuando me sale de la esfera ya me deja oír ahí me hace el poesía aquí a la derecha y a la derecha y a la izquierda y ahí ya lo he dejado ir es un tema bien bien interesante para que empiecen a explorar obviamente pues hay que tener cuidado también con el procesamiento pues porque digamos obviamente como mucho más recursos que solamente tenemos canal izquierdo y canal derecho pero pues así de sencillo yo empiezo a dar la tridimensionalidad a una noche y así de sencillo también yo controlo desde cuando lo empiezo a oír o cuando yo cuando yo lo dejo oír listo entonces con esa hora de introducción pues esto va a ser muy importante para que me denle todos los proyectos de computación espacial